Bueno, vamos a hacer una prueba muy básica de funcionamiento de este servodrive marca Mitsubishi, tipo MDS-B-SP-260. Listo, entonces el cliente nos lo envió porque no le estaba encendiendo el equipo. Le hicimos un mantenimiento preventivo, correctivo también en la parte puente. Y preventivo también en la etapa de potencia le cambiamos el ventilador, el extractor. Acá lo que nos va a mostrar es un aviso que es AB, que eso significa que están presentes los 220 voltios de la etapa fuente. Listo, entonces no le vamos a conectar motor porque no tenemos el servomotor acá, faltan otras señales de entrada y de salida que vienen del CMC Listo. Bueno, entonces lo vamos a conectar a 220 como dijimos. Entonces, vamos a mirar acá en este momento, ahí si se alcanza a notar el aviso que dice AB, ahí en el display de 7 segmentos, listo. Entonces, como dije, significa que están presentes los 220 y obviamente pues falta conectar acá todo a los periféricos, listo. Eso es todo.